Guajira Y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy Ay mi Cuba, cantando palmas yo voy entre mi tierra y mi cielo E ignorando el falso velo de los que niegan mi mano Me aferro al punto cubano como me aferro a mi suelo Yo soy de un pueblo pequeño al sur del cañaveral A aquel que quiera le enseño mi corazón de coral Entre la iglesia y el cura Entre el sinsonte y el gallo Entre pinar y herradura Yo siempre andaba a caballo Soy Guajira La guarda raya me saca todos los días a pasear Tomando leche de vaca acabada de ordeñar Oh sí Entre el parque y la glorieta Entre el palmar y el bohío Entre el buey y la carreta Yo me bañaba en el río Soy Guajira Soy Guajira Soy Guajira Dilo otra vez Soy Guajira Soy Guajira Soy Guajira Mi cuerpo huele a tabaco y mi alma sabe a café Y mi bolsillo es tan flaco Que de perfil no se ve Entre el zum zum y el hilguero El muerto y la funeraria Fiestando el 2 de febrero El día de la candelaria Soy Guajira Soy Guajira Para que cante mi coro Soy Guajira Dilo otra vez Soy Guajira ¿Cómo fue? Soy Guajira Alabao sea santísimo ¡Condenado! Soy Guajira Soy Guajira En la campiña me inspiro Soy Guajira Ponte el collar con miro Soy Guajira Yo toco tres Yo toco maraca y güiro Soy Guajira ¡Condenado! 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 ¡Condenado!